Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él para ponerlo a prueba. Le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguró que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con frecuencia muchos de nosotros decimos que estamos bien con Dios, sobre todo porque nos sentimos bien, así nos manejamos. Sin embargo, el sentimiento no siempre puede ser de acuerdo con la realidad. Según San Marcos, los fariseos caen también en el atrevimiento de pedir lo que ellos quieren, es decir, señales. No les bastaba ya la multiplicación de los panes, no les bastaban los milagros, sino querían algo más especial para ellos. Y con esto van manipulando todo lo que ellos pretenden, sobre todo procurando que se haga su voluntad, mas no la de Dios. Lo que quieren es que haga algo especial para ellos, según sus caprichos personales, pues le piden un signo del cielo que lo acredite como ellos quieren que se acredite. No les reconocen lo que están viendo. Los fariseos ya tenían el control sobre la ley, sobre las personas, ahora quieren tener también el control sobre Jesús. Sin embargo, el maestro no se deja manipular. No les permite que continúen manipulando a las personas, por eso inmediatamente alertará a sus discípulos y a las demás personas sobre las malas intenciones de los dirigentes políticos y religiosos, sobre todo porque, en esa pretendida forma de querer creer, hay intereses muy personales. ¿Qué tanto pretendemos nosotros manipular a Dios? ¿O qué pudiéramos hacer para no caer en esta trampa? Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Monseñor Juan María Huerta